A ver, en el Perú usamos un indicador que se conoce como indicador de pobreza monetaria, y es decir, se calcula todo lo que consume una familia a lo largo de un mes y se compara ese nivel de consumo, se valoriza y se compara ese monto con esto que se llama la línea de pobreza, que para el 2022 es 415 soles. ¿Qué quiere decir? Que con 415 soles por persona por mes, uno puede agenciarse lo mínimo indispensable para vivir. Esto es básicamente alimentos, transporte, educación, servicios básicos, ¿no? Lo mínimo. Esto no es que uno está bien, esto es lo mínimo indispensable que requiere una persona por mes. Si todo lo que yo tengo, todo lo que yo gano trabajando, autoconsumo, las donaciones que me dan, los regalos que me dan, ¿no? No alcanza 415 soles por mes por persona en mi familia, mi familia va a ser considerada en situación de pobreza, ¿no? Porque no me alcanza para cubrir ese mínimo. Y eso afecta hoy día a 27.5% de los peruanos, que es una cifra mayor de personas en situación de pobreza que la del 2021, y esto nos echa para atrás más de 10 años, ¿no? Esto realmente revierte un avance importante que había habido en el Perú en reducción de pobreza. Pero dentro de este grupo, dentro de este 27.5% de peruanos en situación de pobreza, hay un grupo de particular interés que son aquellos que caen en una situación que se llama pobreza extrema. Y eso quiere decir que estas personas, si usan todo lo que tienen a su disposición, las donaciones, lo que producen, lo que ganan, y lo usan solo para comprar alimentos, no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. Es decir, son personas que de todas maneras van a enfrentar una situación de hambre, porque además esas personas seguro tienen que pagar un pasaje de un bus, o comprar agua, o electricidad, y entonces van a comer mucho menos de lo mínimo necesario. El costo de la canasta básica alimentaria para el 2022 es 226 soles. Entonces, si uno, si todo lo que yo tengo, todo lo que yo consumo en un mes, no equivale a 226 soles por persona al mes, voy a ser considerado en situación de pobreza extrema. Y la pobreza extrema ha pasado de 4.1 a 5%, y eso es el grupo de personas que más nos debería preocupar, porque son personas que de verdad están sin recursos. Esos son los más preocupantes. Y arriba de la línea está este grupo que se llama vulnerables, que son personas, son familias, que si bien han superado la línea de pobreza, no están consolidadas. Tienen una alta probabilidad de, si alguien se enferma, si les roban su medio de trabajo, si pierden su empleo, de caer en situación de pobreza. Entonces, están como arriba de la línea, pero pegaditos a la línea, ¿no? Y entonces ese grupo se mueve mucho. Mucha de la gente que estaba en ese grupo es la que ha caído en situación de pobreza en el 2022. Gracias. 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 Gracias.